Desde Zaguayo, señor, canta Luis Moreno, el ruiseñor, de Francisco Ábalos, el poeta de Zaguayo, en honor a José Luis García Zambrano. Desde Zaguayo, señor, es el mejor reportero, lo he visto y lo reitero, por su incansable labor, transmite aquí arriba. Y al rato lo hace de abajo, todo un hombre de trabajo, que no le guste el relajo. Palomita de los campos, únete al gallo cantor, para que desde Zaguayo siga siendo el mejor. Es fiel a lo que promete, lo comprobé en San Felipe. Le otorgaron su diploma, en honor a su persona. Me encantaron sus videos, del Panteón Municipal, porque pude darme cuenta, donde está mi familiar. Palomita de los campos, únete al gallo cantor, para que desde Zaguayo siga siendo el mejor. Del poeta de Zaguayo cantó Luis Moreno, el ruiseñor, en honor a José Luis García Zambrano.